Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto de saludarlos. Soy el licenciado José Plesia. Ustedes me conocen a través del microprograma radial y televisivo Una Luz en el Camino que está cumpliendo 50 años en el aire de Latinoamérica. Se imagina 50 años, 5 minutos por día. Durante 50 años creo que es un récord. Y queremos festejarlo junto a usted el sábado 12 de julio a las 20.30 horas en el Paseo Cultural Castro Barros, Sala Coti Agost Carreño. Y va a estar con nosotros un conjunto musical, va a haber música, va a haber una gran reunión. Tendré el privilegio de dirigirles la palabra y festejaremos juntos 50 años de vida de este microprograma que es un clásico en toda Latinoamérica. La entrada es libre y gratuita.